me alegra compartir con ustedes este nuevo vídeo y les doy la bienvenida a este canal que es tan mío como de ustedes y no olviden dejar sus comentarios al final de este vídeo saben que me encanta responderles hoy me encuentro en santa fe el distrito más moderno de la ciudad de méxico es un lugar exclusivo y costoso donde una casa no cuesta miles de pesos sino millones se caracteriza por sus rascacielos corporativos pero también podemos encontrar restaurantes universidades y centros comerciales de hecho el centro comercial más grande y completo de méxico se encuentra aquí en el centro de santa fe mi gente hoy me encuentro en el parque la mexicana que se encuentra aquí en santa fe es uno de los pulmones y dos más importantes que tenemos aquí en la ciudad de méxico es inmensa bueno ya lo van a ver es hermoso también tiene un área exclusiva para mascotas también tiene un área para las personas que les gusta correr hacer ejercicio miren el paisaje nada más bueno ya les voy a ir enseñando todo el parque porque hay hasta un lado hermoso miren nada más y nada menos la gozadera que tienen estos niños a la y en esa fuente como yo no fuera una niña y me metiera y ahora a mucha buzón que hemos de apuente cita es como un riachuelito artificial que crearon con todo el parque no sé si logran ver bien pero esto lo que se ve desde aquí lo que tienen los paneles solares es una universidad señores hay un calor que me siento deshidratada bueno aquí mi botella de agua de un litro para poder hidratarme durante todo el paseo porque si lo que pasa aquí en méxico es que uno no suda porque el clima es seco no es como un cuba que es húmedo y uno vive sudando aquí es bien seco entonces no te da la impresión pero te deshidratas y ni cuenta te das entonces ahí hay que tomar mucho líquido esta parte es para las personas que les gusta correr de hecho se siente suavecito y todo y esta parte es normal para uno caminar y bueno también para los que montan bicicletas y demás miren esto es lo que les decía del de la parte de las mascotas es una tienda que se llama petco express donde venden todo para mascotas de comida hasta sus correitas de todo y hay un parque para los chamacos para que jueguen y brinquen un rato les cuento que también hay muchas ofertas de comida sea de gastronomía pero comer aquí en santa fe es carísimo porque qué pasa aquí en santa fe no es como en normalmente en la ciudad hay muchos puestecitos de venta de comida de tacos aquí si quieres comer tienes que ir a un restaurante y si es caro miren el lago que lindo hay este parque me tiene sorprendida sinceramente es hermoso es una pena que me quede tan lejos y me puse en esta sombrita debajo de este árbol que yo creo que es un salsa miren qué bonito miren la vista que hay aquí abajo y el lago ahora voy a bajar porque estoy asada del calor y hace mucho sol mucho entonces aquí voy a coger un 10 para seguir el caminito miren qué agua más azulita evidentemente esto es artificial pero qué lindo y miren los patitos que hay aquí adelante se los voy a mostrar y Gracias por ver el video. Miren que cómica la niña bañando la muñeca. Ese agujero que ven ahí entiendo que es por donde cae el agua y se recicla porque bueno, como ya les comenté, el lago es artificial y pues constantemente se va reciclando el agua. Díganme en los comentarios que les ha parecido este paquete, yo estoy convencida de que se han enamorado. Aquí nos encontramos con este restaurancito que se ve muy bonito, vamos a ver qué tal y se porcillo nos da. Ya comimos, mi cortez de camarones estaba riquísimo. Yo quería una ensalada porque ahora estoy en plan fitness, dieta, eso hasta que se me pasa la crisis existencial y le vuelve a entrar al arroyo y los frijoles, pero sí, estaba muy rico. Había ensalada pero no había ensalada así con pollo, porque yo quería una ensalada pero no, solo lechuga y col, quería que fuera a mí. Les presento a un centro comercial que hay aquí en Santa Fe, de estos centros comerciales hay muy pocos, se llaman Palacio de Hierro, podemos encontrar aquí tiendas y boutiques con las marcas más exclusivas. Aquí no puedo grabar porque no me dejan grabar dentro de las tiendas, pero esto es otro nivel caballero. Aquí una cartera te puede costar 2.000 dólares, un par de zapatos o 3.000, aquí hay que tener para poder comprar. Las tiendas Palacio de Hierro son las más prestigiosas de México, se distinguen por ofrecer servicios y productos de las marcas más famosas y exclusivas a nivel nacional e internacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren, entramos a un centro comercial donde hay una pista de hielo, miren qué bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!